Hola, bienvenido a LinguaVid, una puerta abierta al mundo. Nuestro tema ahora es Gerundias, Gerundias, y Infinitivas. Gerundias e Infinitivas. Vamos a mirar, ya tenemos otro video donde hablamos más ampliamente acerca de lo que son los Gerundias. Pero en este caso vamos a ver algunos Gerundias e Infinitivas que se comportan o funcionan como sustantivos y que es necesario mirar aisladamente. Los Gerundios y los Infinitivos son formas de los verbos que actúan como sustantivos. Pueden ser seguidos o seguir a adjetivos y a algunos verbos. Los Gerundios también pueden seguir a las preposiciones. Normalmente después de una preposición va a un Gerundio. Es un Gerundio. Miren, ¿cómo formamos el Gerundio? Tenemos la base de un verbo. Recuerden que cuando hablamos de la base de un verbo, estamos hablando del verbo como tal. Como si lo estuviésemos escribiendo en presente. Más ING. Tomemos el ejemplo con el verbo trabajar, work. Le agregamos ING y nos queda working. Esto es un Gerundio. Aquí de hecho la palabra working, recuerden que no traduce trabajando. Ahí solamente dice trabajar, sustantivo. Para que sea working, tendríamos que ponerle qué? Exacto, el verbo to be. Por ejemplo, decir I am working. Bueno. El Infinitivo. ¿Qué es un Infinitivo? Es la preposición tú seguida de un verbo. To work. Eso es un Infinitivo. Bueno. Algunos verbos pueden tomar ambas formas en una oración, depende de cómo los queramos usar, y no cambian de sentido. Es decir, utilizando el Gerundio o el Infinitivo, estamos diciendo lo mismo. Vamos a mirar un ejemplo. It started to rain. Ahí estoy utilizando entonces el Infinitivo. ¿Qué dice I? Empezó a llover. También podemos decir, it started raining. It started raining. ¿Qué estamos diciendo ahí? Exactamente lo mismo. Empezó a llover. Bueno. Un detalle importante. En algunas ocasiones, utilizar el Gerundio o el Infinitivo puede cambiar o cambia completamente el sentido de una oración. Normalmente, cuando utilizamos el Gerundio, estamos hablando de situaciones generales. De hecho, hablamos mucho de experiencia, de cosas ya vividas o pasadas, cuando utilizamos el Gerundio. En expresiones tan sencillas como decir, por ejemplo, I love playing the guitar. I love playing the guitar. Me encanta tocar la guitarra. Eso que indica que ya lo he hecho. Tengo experiencia haciéndolo. Siempre entonces que usamos Gerundio, estamos hablando de cosas generales. Pero cuando utilizamos el Infinitivo, o los Infinitivos, por lo regular estamos hablando de cosas en particular. De una sola cosa en particular. Vamos a mirar un ejemplo que nos va a ayudar entonces a aclarar esta situación. Ok. Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar el verbo remember, recordar. Tenemos un ejemplo con un Infinitivo y uno con un Gerundio. Miremos entonces, dice, I remembered to pay the bills. Recordé, recordé pagar la cuenta o las cuentas pendientes. Y la otra dice, recordé pagar las cuentas. Pero estoy diciendo lo mismo. Sin embargo, en esta primera situación, tenemos una persona que en algún momento recordó que tenía algo pendiente por hacer. Recordó que tenía que pagar las cuentas y lo hizo. En el segundo caso, tenemos a una persona que recordó haber hecho esto. Haber pagado la cuenta. Recordé pagar la cuenta. Podríamos de hecho decirlo, y en español lo hacemos para no confundirnos, decir, recordé haber pagado la cuenta. Recordé haber hecho mi tarea. Por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia. Si usted mira la forma en que utilizamos los Infinitivos, se puede dar cuenta que cada vez que utilizamos la preposición to, combinada con un verbo, es decir, estamos hablando en Infinitivo, estamos como que indicando un tiempo que parte de aquí, desde este momento, hacia el futuro. Yo siempre le digo a la gente, tengan eso en cuenta, que cuando hablamos en Infinitivo, cuando utilizamos la preposición to, es como que uno dice, de aquí en adelante, es lo que estoy expresando. Cuando utilizamos el gerundio, estamos hablando retrospectivamente. Estamos hablando del pasado, experiencia, de cosas que ya hemos vivido. Entonces, siempre tenga eso en cuenta, y le va a servir mucho para determinar en cualquier momento qué es lo más apropiado. Hablar de manera infinitiva o hablar con gerundios. Hay una lista de verbos que van seguidos normalmente de infinitivos y otra lista de verbos que va seguido de gerundio. Voy a ponerle esa lista como una imagen y es bueno que vayan analizando cada uno de esos verbos. Les aconsejo que hagan lo posible por desarrollar una oración con cada uno de esos verbos, teniendo en cuenta, obviamente, que si son los que siguen al infinitivo o los que siguen al gerundio. Pongan mucha atención, por favor. Vamos a mirar entonces la lista de los verbos que regularmente van seguidos por el gerundio. Acknowledge, admit, adore, anticipate, appreciate, avoid, celebrate, confess, contemplate, delay, deny, describe, detest, discuss, dislike, dread, endure, enjoy, fancy, finish, imagine, involve, keep, justify, mentioned, mention, mind, meets, omit, postpone, practice, quit, recall, recommend, regret, report, resent, resume, risk, suggest, tolerate, understand. Hiremos unos ejemplos. I adore reading your books. We anticipated winning this election. I detest going to the dentist. They have postponed making any decision in this meeting. I want to quit smoking. Do you recall calling me earlier? Ahora miremos la lista de los verbos que regularmente son seguidos por el infinitivo. Afford, agree, appear, arrange, ask, attempt, care, choose, claim, om, consent, there, decide, demand, deserve, determine, elect, endeavor, expect, fail, get, guarantee, hate, help, hesitate, hope, hurry, incline, intend, learn, learn, long, manage, mean, need, offer, plan, prepare, pretend, promise, refuse, resolve, say, seem, tend, threaten, want, wish. Unos ejemplos. I can't afford to go to Europe this year. She agreed to practice with me. You should learn how to express yourself. I managed to fix my car. Bueno, un último ejemplo. Quería mostrarles este. I forgot to feed my dogs. En este caso, ¿qué estoy diciendo? ¿Ya lo hice? O olvidé hacerlo. I forgot to feed my dogs. Muy bien. Olvidé alimentar mis perros. No lo hice. Aquí. I forgot feeding my dogs. Olvidé que había alimentado a mis perros. Olvidé alimentar a mis perros. Es decir, lo hice. Muy bien. Por favor, ya tienen la lista de ambos verbos, de ambas situaciones. Les aconsejo. Tomen el tiempo. Miren cada uno de esos verbos. ¿Qué significa? No les di los significados. Esa es su tarea. Es importante uno investigar también. No pierdan el deseo de investigar y el interés por investigar cosas nuevas. Es importante, especialmente con los verbos. Uno a uno vamos aprendiendo los verbos, los vamos usando, los ponemos en contexto. Y eso nos va ayudando muchísimo a entender mucho más el idioma. Recuerden que estamos en LinguaVid, una puerta abierta al mundo. No se pierdan los demás videos. Gracias por vernos. Bye.